Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Hoy más trabajadores de Mexicana de Aviación continúan con sus protestas. Hoy estuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estoy contigo Rodolfo Dorantes, tú tienes la información. Adelante. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, televidentes de Cadena 3. Efectivamente son pilotos, así como sobrecargos de Mexicana de Aviación y también integrantes de las asociaciones sindicales ASPA y ASA, los que esta mañana realizaron una marcha en el interior de la Terminal 1 Aeroportuaria. Ellos avanzaron prácticamente en toda esta terminal aeroportuaria, no afectaron las operaciones, gritaron algunas consignas en contra de la resolución que se dio de quiebra de esta empresa y bueno, pues alrededor de mediodía se retiraron. No afectaron, reitero, las operaciones de este aeropuerto. Se dieron cita a este lugar, un grupo de elementos de la Policía Federal, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Sin embargo, no pasó a mayores. Cabe resaltar, Enrique, que en esta marcha se sumaron también las personas del Sindicato de Telefonistas, así como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero no pasó a mayores. De momento, mi reporte, como tú lo puedes observar, ha regresado la calma a esta Terminal 1 Aeroportuaria. Mi reporte, a todos muy buenas tardes. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.